Y este segmento es patrocinado por el Congreso del Estado. A ver Claudia, muéstranos cómo se debe de bailar el tahitiano, el hawaiano y sus anexos. Eso es lo que se vio en el Congreso recientemente. Miren a la licenciada. Ni qué chakira ni qué nada. Se le dice tahitiano a todo, porque la gente conoce el tahitiano. Pero en realidad el tahitiano de Tahití es el que vinieron a interpretar estas danzas, porque hay la danza polinesia. También de Lituana vinieron, ¿verdad? Sí, de Lituana. Que también se interpreta en las islas polinesias y que son muchas, y que hay muchos ritmos. Hay muchos ritmos. Es el Festival Internacional del Folclor. Del Folclor. Es el Folclor Universitario, es decir, vienen de diferentes universidades de otros países. Y el año pasado vinieron de Arabia, vinieron de la India, y han venido de España, y han venido de Alemania. Ya es la décima edición y cada año vienen diferentes países y muestran el folclor. Así como el grupo folclórico de la universidad ha ido a esos países. Pues muy padre los bailamos. Sí, la verdad, lo que se refiere a los tahitianos son oteas, así se llama, y Ramiro lo invita a una bailarina, un ejecutante, y él, bueno, pues participa. Pero además no nada más él, fueron varios trabajadores del Congreso y otras personas que los invitan y participaron, y es simplemente el intercambio de folclor. A mí me pareció que le puso color y que rompe un poquito con la seriedad del recinto legislativo, y que ya se está usando mucho este tipo de estilos de no resistirse como representante de una institución. Algo tan bonito como es un intercambio cultural. Comprobamos que Ramiro no es bailarín, porque no sabe bailar, pero su luchita la hizo, hombre. Pero además me pareció un buen... No es prevenido, pues él no sabe de las... No, oye, pues... Mira... No sabe ni siquiera el payaso... Él ha tratado con muchos necios, pero no sabe de los bailes polinesios. Exactamente. No, pero yo menos, tú sabes, yo no sé. Entonces como que quería primero a ganar a la chica, así como que bailar a la crumbia. No, sí. No, así, entonces, bueno, pues no sabe. Y de repente... No, 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 no es arrítmico, sí tiene cierto ritmo, pero no de esos. Como que no sabía qué onda con el... Es que sí es complicado, Claudia. Es complicado, es complicado. Todos tenemos un talento artístico que no mostramos mucho por el trabajo a lo que nos dedicamos. Juan Mauricio pertenece a... A la cuarentuna. A la cuarentuna. Ganamos. Con sus mallitas. Y han ganado. Sí, ganamos el concurso del Festival Nacional de Tunas y Cuarentunas en San Luis Potosí, en el género de Mejor Canción de Serenata. Yo practico danzas polinesias, también bailo el belly dance, no se me... No con mucho profesional ese. El de dentro. Mi maestra Adriana me da clases, bachata, salsa. Jesús recientemente también incursionó también en sus lecciones de bachata. Y... Pues... Y para que se le contan, porque además son los que tienen gracia. Y tú... Bien, gracias. Hay quienes... Bueno, hay quienes se van sus clases de canto, de piano, de... Bueno, yo de chiquito hice mucho teatro. Y agradecemos también la mención del periódico El Universal y de nuestro colega Roberto Aguilar Grimaldo, quien publicó una nota referente precisamente a este... Que ayer estaba en portada en El Universal. A la intervención del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ramiro Ramos, con estos bailes holclóricos, se la publican en El Universal, con un video exclusivo de Centro de Noticias Tamaulipas. Agradecemos la mención y desde luego también a nuestro amigo Roberto. Así es. Pues muchas gracias, ya nos vemos. Te amo, besitos, saludos, bye. ¡Gracias!